Los quintos premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local distinguen en la modalidad de informativos de radio a la emisora comunitaria malagueña Onda Color por el programa Cerca de tu Casa. De este programa, el jurado ha resaltado su esfuerzo por trasladar a la sociedad una imagen del barrio de Palma Palmilla sin estereotipos, contando con una participación activa de sus vecinos y vecinas y apostando por la transformación social y económica del barrio. Vamos a resumir lo más importante de la actualidad palmillera en titulares. Saludos, muy buenas. Aquí comienza Cerca de tu Casa, edición de jueves. Ya queda poco para terminar la semana. En la edición de Cerca de tu Casa de hoy vamos a hablar sobre la subasta de puestos y de local en el mercado de La Palma porque ha quedado de cierta... Yo soy David Caravaca, estudio segundo de periodismo y bueno, como parte del equipo de Cerca de tu Casa. Me llamo Roberto Prieto, soy técnico del sonido del programa Cerca de tu Casa y me ocupo también del mantenimiento de las instalaciones de Onda Color. Soy Nora, educadora social y mi labor en el informativo es producir algún espacio como el marca páginas y también la pizarra. Yo soy Alejandro Blanco y presento y ordino el programa Cerca de tu Casa. ¡Gracias! 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 Entrega el premio el señor director general de comunicación social y recoge don Alejandro Blanco, conductor del programa. Bueno, disculpas por el retraso. Buenos días, señor vicepresidente, señor director general de Comunicación Social, autoridades y señores del jurado y asistentes a este acto. Muchas gracias por este reconocimiento. En la era de los algoritmos, de los algoritmos que estrechan nuestro horizonte a lo que ya nos gustaba y a lo que ya nos convencía, Cerca de tu casa es un programa de radio que demuestra diversidad y descubrimiento. Un programa que pretende recoger lo que pasa en el barrio malagueño de Palma Palmilla. Nos centramos en el esfuerzo que el vecindario hace por salir adelante, porque ocultar eso es la trampa que habitualmente otros medios, especialmente las televisiones comerciales estatales, incorporan a sus relatos cuando vienen a nuestro barrio. No se trata de hablar mal o de hablar bien del barrio, se trata de explicar cómo la gente intenta resolver y sobreponerse a la desigualdad y a la impunidad. Y además contar cómo la gente hace esto de forma colectiva. Esa es la historia que tratamos de contar muchas veces en Cerca de tu casa. Este programa es posible porque mucha gente se dedica y se ha dedicado a él, el vecindario de Palma Palmilla, profesionales y asociaciones a las que damos la tabarra para que participen en las tertulias que hacemos en la calle. Y, por supuesto, a Amal, Marta, Carmen, Diego, Fran, Andrea, Sergio, Javi, Rocío, los dos Davises, David Gallego, David Caravaca, Nora y Roberto. Y a nuestra presidenta Rafi. Este programa y la propia Onda Color no serían lo que son sin el plan comunitario de Palma Palmilla. Por si no les suena, es un ecosistema de participación ciudadana que es único e inspirador. No es perfecto, no es infalible, pero el plan comunitario promueve un protagonismo ciudadano en la transformación de este barrio y Onda Color bebe de eso. Y nos gustaría pensar que también el plan comunitario bebe de Onda Color, porque no seríamos un medio de comunicación si solo fuésemos un medio de comunicación. Somos la expresión de una voluntad que también se ha materializado recientemente en otras formas. Estoy hablando de la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía, que ha sido fruto, sobre todo, sobre todo, de la parte más social del sector de la comunicación en esta comunidad autónoma. Ciudadanía que defiende comunicar como una pieza esencial de la democracia. Por eso esta ley, la Ley Audiovisual de Andalucía, con sus luces y con sus sombras, que las tiene, aporta novedades tan importantes que mis compañeras de Madrid ya nos han pedido que vayamos a explicar cómo ha sido el proceso andaluz, porque quieren replicarlo. Andalucía como modelo. España nos mira últimamente por algunas cosas, pero también por esto. Señor Vicepresidente, hace dos años yo casi bromeaba con usted, aquí en este mismo acto, en este mismo discurso, y le decía que me hacía mucha ilusión el premio que recogíamos en 2016, pero que me gustaría todavía más que en el futuro fuéramos los medios comunitarios los que premiásemos a los grupos políticos del Parlamento y al Gobierno de Andalucía, porque íbamos a sacar una buena ley. Y ya está la ley aprobada, ya está en el BOJA, además por unanimidad. Pero si le parece, señor Jiménez Barrio, como decimos en Málaga, vamos a esperarnos una mijita más para esto del premio. Porque no tanto por lo que ha ocurrido en las urnas hace poco, sino porque ahora toca desarrollar los reglamentos. Y los medios de comunicación comunitarios tenemos una larga experiencia en cómo los reglamentos de leyes, aparentemente buenas, al final por sus contenidos o por sus ausencias acaban vaciando de contenido el espíritu de las leyes. Así ocurrió con la ley audiovisual estatal de 2010. Y no vamos a consentir que eso ocurra con la ley andaluza. Igualmente sigue pendiente un año más esa orden de incentivos para nuestras compañeras de camino, las emisoras municipales. Otro año más sin esa orden de incentivos. Llevan las emisoras municipales muchos años escuchando esa promesa. Tantas que incluso ha dado tiempo a encontrar soluciones para que las emisoras comunitarias podamos acceder a esos incentivos cuando estén. Onda Color cumple este mes 10 años. Hace poco estuvimos 36 largos días sin emitir. Durante ese periodo una emisora comercial pirata extendió sus emisiones de tarot y pitonisa al día al que tuvimos que dejar libre. Tarot y pitonisas. El momento en el que la emisora de Palma Palmilla, Onda Color, volvió a la FM y silenció esa estafa. Al menos en ese punto del dial que estamos usando, el 107.3. Y lo silenciamos con un programa de ciencia. Y después sonó un programa feminista. Aquello fue un deber y un honor. Téngase eso en cuenta cuando desde los despachos del audiovisual se tenga la tentación de dejar para mañana lo que tuvo que hacerse ayer. Termino. Es la tercera vez que vengo que Onda Color viene a recoger un premio de comunicación audiovisual de Andalucía. Tengan cuidado porque vamos a empezar a pensar que realmente estamos haciendo cosas relevantes. Y no hay nada más peligroso en esto de la comunicación que el ego. Bueno, en la comunicación, en la política, en la pareja, en la convivencia, en cualquier ámbito, el ego es peligrosísimo. Pero permítame un trazo egocéntrico para acabar. Yo creo que en realidad no lo es, pero bueno. Uno de mis mejores jefes, de los mejores jefes que yo he tenido en otro medio de comunicación, Jesús Espino, hizo una vez una recomendación en el perfil que tengo en la red social LinkedIn sobre este que les habla. Y decía así, aunque pertinaz en la defensa numantina de sus argumentos, sabe dialogar y compartir objetivos en equipo. Confío en sus posibilidades. Llegará lejos. Bueno, pues bien, aquí estoy. A 200 kilómetros y pico de casa. Es la tercera vez que vengo. Quizá me estoy poniendo un poco pesado. No creo que esto en realidad sea haber llegado a ninguna parte. Solo sé que mi elección es que allá donde yo tenga que llegar, no llegaré solo. Este premio es de una radio que apuesta por su barrio y por su ciudad. Y de un barrio que apuesta por su futuro. Muchas gracias. El programa Cerca de tu Casa, de la malagueña Onda Color, que a mí no me hubiera importado que hubieran dado el premio por la… ¿verdad, Alejandro? No me hubiera importado que hubieran dado el premio precisamente por la aplicación de la ley audiovisual. No está nunca de más, si no creas que… Pero en cualquier caso, como es hombre persistente y todos los años lo hace… Por cierto, siempre lo premiamos. El jurado ha tenido siempre enormes dificultades para establecer los premios, pero ahí ha estado siempre cerca. Por tanto, agradecimiento por tu trabajo, por el que hacéis todos y, desde luego, lleva razón. ¿Cómo no va a llevar razón si la otra vez nos empujó a fabricar la ley, la hemos sacado en el Parlamento por unanimidad y ahora nos empuja a que haya un reglamento? Te castigaremos con ese reglamento. La ley, por su parte, ha sido un hito muy importante. Lo ha sido. Una ley que es vanguardia. Decía muy bien que, efectivamente, hay muchas comunidades autónomas que nos miran en esa ley. Ley que, en esta misma sala en la que ustedes se encuentran, tuvo un inicio de un proceso muy participativo donde todo aquel que ha querido aportar lo ha podido hacer. Y, por tanto, me parece una ley de esas que uno dice, las normas, por muchas hacer normas, no son más importantes. Las normas son importantes cuando todo el mundo acepta que es una norma necesaria y que ordena, precisamente, el sector tan importante como el audiovisual. Y aquí sí que se reconoce el servicio público de las radios de las universidades públicas, de los ayuntamientos, de los barrios, de los sistemas comarcales y, por tanto, son emisoras sin ánimo de lucro y comunitarias. Dan claridad y participación y, por tanto, me parece muy destacable. Lamentablemente, no hemos podido sacar la orden de incentivo. Y, desgraciadamente, tengo que explicar por qué. Desgraciadamente, también, los acontecimientos de las inundaciones de la Riada obligaron a una reestructuración de los fondos y de los recursos públicos para poder atender una primera necesidad. Y se llevó por delante muchas de las convocatorias que estaban previstas salir y que aquí el director general le puedo garantizar que tenía puesta a mi firma la orden de convocatoria, que, desgraciadamente, la situación que provocaron las inundaciones hubo que rastrear recursos públicos de todas partes. No sé lo que ocurrirá, pero, en cualquier caso, estaremos apretando para que esa convocatoria que estaba solo a la firma salga en las condiciones en las que esté. Y, por supuesto, allá donde nos encontremos, seguiremos peleando porque haya un reglamento acorde con las intenciones de la propia ley, intenciones de la pluralidad, de dar vida y reconocimiento con derechos a algo tan importante como la información. Profundizar en este carácter plural es nuestra obligación. Aquí están muchos de los que hacen posible, diariamente, el llevar esa comunicación.